Buenas tardes, comenzamos esta segunda edición del Telenoticias. En ese nuevo Santiago Bernabéu ha estado esta mañana a la atención de los aficionados madridistas, pero también en el vestuario de Zidane, Javier Callejo. Y más concretamente... El Santiago Bernabéu empezará a transformarse a partir del año que viene. Así lo ha confirmado el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, tras llegar a un acuerdo con el gobierno municipal de Manuela Carmena. Ya está más cerca, por tanto, la remodelación de un estadio referente para los madridistas y para los cuatro millones de personas que lo visitan al año. ¿En qué va a consistir esa transformación, Javier Gálvez? Nos vamos ahora hasta Navas del Rey, porque allí una mujer de 75 años ha sido víctima de un robo. Su nombre es María y asegura que los ladrones anularon su voluntad utilizando la sustancia conocida como burundanga. Cuenta que le llevaron al banco y le hicieron sacar el dinero de la cartilla. Para hablar de esta sustancia tenemos con nosotros a Begoña Bravo, jefa del servicio de química de los sistemas que se da en otros países de Latinoamérica. No sé si también en otros países de Europa se está notando también que haya un mayor repunte. No es la... Hablamos ahora de una red que traficaba con hachís en el Mediterráneo para financiar y comprar armas a los yihadistas. La Guardia Civil ha detenido a más de 100 personas desde el inicio de la operación. Y junto a fuerzas de seguridad italianas, francesas y griegas, ha incautado 100 toneladas de esta droga y más de 11.000 armas. Y accidente laboral en Cienpozuelos. Un trabajador ha resultado herido de gravedad tras caer desde una altura de 10 metros. El hombre, de 27 años. Finalmente, solo dos de las cinco familias de la tragedia del Madrid Arena han recurrido a la sentencia. Lo hacen contra la absolución del doctor Simón Miñals, del vigilante de seguridad Roberto Mateos, y contra las indemnizaciones fijadas por el tribunal. Todos los condenados, empezando por Miguel Ángel Flores, también han recurrido este fallo. La niña de ocho años, de Palma de Mallorca, agredida en su colegio por un grupo de alumnos, no quiere volver a ese centro. Y es que la familia asegura que el colegio estaba al tanto del acoso escolar que estaba sufriendo. Los agresores no han sido expulsados y hoy de nuevo al verles, numerosos padres han regresado con sus hijos a casa. Unos actos por el día de la fiesta nacional que empezarán a las 11 de la mañana con la llegada de los reyes a la plaza de Cánovas del Castillo. Después comenzará el desfile militar, cuyo recorrido se inicia en la plaza del emperador Carlos V y transcurrirá por el paseo del Prado y el paseo de Recoletos y terminará en la plaza de Colón. Pero atención, porque los cortes de tráfico en esas calles y en las aledañas se empezarán a partir de las 7 y media de la mañana y durarán hasta que acabe los actos aproximadamente sobre la una de la tarde. A esta hora ya está todo preparado para ese desfile militar. Estos han sido los últimos ensayos de las tropas terrestres. El desfile militar no va a ser la única actividad de la que puedan disfrutar los madrileños en este día festivo. Mañana, con motivo de la fiesta nacional, hay otras posibilidades, desde visitas gratuitas a museos, a música al aire libre. Y finalmente, el Ayuntamiento de Badalona cerrará mañana, día de la fiesta nacional. El consistorio había propuesto que los trabajadores municipales que trabajaban en este día festivo en toda España libraran el 9 de diciembre, pero un juez lo ha impedido. Eso sí, la alcaldía asegura que los concejales acudirán a las puertas del Ayuntamiento para atender a los ciudadanos. Crecen los usuarios de los autobuses y la ciudad en la que más lo hacen es Madrid. Los pasajeros de la EMT suben un 17% en el mes de agosto y casi un 5% los de metro en la comunidad. Son datos del Instituto Nacional de Estadística. A nivel nacional, el número de personas que optó por viajar en... ...desde las fuerzas parlamentarias. Será el lunes y martes, el 24 y el 25 de octubre, cuando el Rey abra una nueva ronda de consultas con los partidos. Por tanto, lo más probable es que el Comité Federal del PSOE se celebre ese domingo 23. En cualquier caso, si hay apoyos suficientes en esos días, a partir del 26 y siempre como tope el 31, el día en el que se disolverían las Cortes, tendría que celebrarse el debate de investidura con la primera y la segunda votación. Unas fechas que ha anunciado la propia Ana Pastor en el Congreso de los Diputados. María Antonia López. Y a la espera de la convocatoria de su Comité Federal, los socialistas reconocen que ninguna de las opciones que tienen, la abstención o el no, es buena. Los que defienden una y otra postura en el PSOE siguen a esta hora firmes en sus posiciones. Y en la Audiencia Nacional, primeras declaraciones en el juicio del caso Gürtel. Hoy hemos oído a los primeros arrepentidos que han dejado a Francisco Correa, el presunto cabecilla de la trama, a los pies de los caballos. Gracias.